Mientras yo camino me acompaña mi pelota Con ella platico mientras rebota y rebota Vamos mi pelota, vamos a correr Vamos rebotando ya, vamos a conocer Chiquitita o grandota Verde, azul o roja, redondita o redondota Como de payaso narizota Correr, jugar y sonreír Con mi pelota rebotando quiero seguir Soñar, volar e imaginar Juntos a cualquier lugar podemos llegar ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva! ¡Que viva! Correr, jugar y sonreír Con mi pelota rebotando quiero seguir Soñar, volar e imaginar Juntos a cualquier lugar podemos llegar ¡Viva la pelota! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva la pelota! ¡Que viva! Ahora bien, querido, siéntate a escuchar. Porque viva la pelota, ya va a empezar. Hola niños, bienvenidos al taller. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes genios de la humanidad. Del inmortal, invencible, increíble, Miguel Ángelo. Y para eso, damos la más cordial bienvenida a su bis 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 nieto. ¿Cómo está, amici? Hola amigos, ¡ay, chí! Azul, gracias por presentarme a tu taller para hacerme hablar de uno de los genios más geniales de la historia del arte, de la pintura y de la escultura, de la arquitectura, de la poesía. ¡Miquel Ángelo Buonarroti! dolor pero que sería el arte sin dolor no sería nada no miren las esculturas de miguel ángel la piedad el david el moisés les voy a contar un poco de su vida a ver acompáñenme venga vamos a dar un saldito en la historia nos vamos a poner en el siglo dieciséis amici benvenuti a florencia la ciudad de las artes en el siglo 15 en florencia empezó su andadura como artista en la academia de los medici miren nunca han visto este cuerpo desnudo en cancetas en libros por la televisión miren esa mirada es el david mirando a goliath en voz de chulesca diciéndole ben goliath no te tengo miedo voy a matarte sin contemplaciones vengan acompáñenme a otro lugar importante en esta época roma vengan vengan acérquense si estamos en el vaticano miren qué hermosura la escultura expresa el sufrimiento de una madre ante la muerte de su hijo contemplen la belleza de la piedad la representación de todas las madres que han perdido la piedad no llora se conmueve pero esto no fue lo único que hizo michelangelo en roma su grandísima obra fue la capilla sextina vengan vamos a ir a la capilla sextina sobre todo les pido muchísimo silencio estamos aquí en la capilla sextina contemplan la hermosura de estas pinturas la cúpula de la capilla de la capilla sextina con representaciones del génesis talles increíbles como edad dios qué es esa nueva creación vámonos tengo miedo no quedémonos y luego juicio final las tres partes del mundo cielo la tierra y el inferno el temido caronte caronte era el lanchero que cruza las almas hacia el infierno remando por el leteo pero esto no fue la última obra que hizo miguel ángel en san pedro la gran basilica del vaticano sino que él construyó la cúpula enorme 42 metros de diámetro de diámetro de bella y la ciudad de roma aquí abajo a mis pies increíble no es cierto sí miguel ángel hizo esta cúpula por encargo de un papa fue arquitecto también de la pie de la basilica de san pietro en roma en el vaticano contémplen la hermosura miguel ángel nunca pudo ver cabada su obra no murió antes la cúpula lleva mucho trabajo y muchos años haciéndola tenía gran genio tenía muy mal humor no querían que le destorbasen por la noche él quería crear y ahora acompáñenme al mío tagliario estos viagos y en el espacio son pericoloso pero estamos hablando de michel ángelo michel ángelo no solo fue pintor escultor y arquitecto miguel ángelo también fue un gran poeta e inspiró muchos artistas posteriores como yo y bueno amici yo no tengo nada más que decir rosa azul muchas gracias por dar esta oportunidad a michel ángelo y a la gente de conocerlo yo me continúo esculpiendo y como decía michel ángelo mío caro amigo la piedra está la figura tan solo hay que descubrirla chao bello gracias gracias por esta gran explicación ahora todos los niños de chiapas conocen al gran genio de miguel ángelo y nunca más y nunca más lo olvidarán no te vayas regresamos con la familia no te vayas regresamos ¡Lupe! ¡Lupe, despierta, Lupe! ¿Qué pasó, tita? Ay, tan bonito que estaba yo soñando ¿Ay, sí? ¿Y qué estabas soñando? Eh, ah, mira, que teníamos una casa con una calle pavimentada Mmm, qué bonita se veía Ay, pues deja de soñar, Lupe Mi papá te está esperando afuera para que echen un poco de grava en la entrada Ay, tita, déjame dormir otro ratito, ¿sale? Nada, Lupe, nada Ya, a trabajar, ándale Ay, estés bien Ay, don Sebas, ¿otra vez tenemos que tapar estos baches? Ay, pero si apenas antier... ¡Ya, Lupe! No es trabajo de unas horas, ni de un solo día Pero es que esta calle es mi dolor de cabeza Pues para que se te quite más pronto A ver, vamos, apúrate Ay, pues ni modos, qué remedio Mire usted la deferencia y la reciprocidad Del llamado buen vecino, válgame qué vecindad El llamado buen vecino, válgame qué vecindad Lupe, Lupe, ¿dónde estás? Es inútil, suegro ¿Para qué arreglamos el camino? Si al rato el aguacero lo descompone todo Pues porque si no lo arreglamos, al rato se pone peor, Lupe No, don Sebas, ya no pienso echar ni una palada más ¿Ah, no? Y entonces, ¿cómo van a pasar los carros? Ay, pues no sé A mí ya me duele la espalda Eso, tira la toalla Total, estás más cómodo soñando en tu hamaca Ya, suegro, ya, no moleste Papá, papá ¿Qué? ¿Me puedes firmar mi boleta? Claro que sí, chita A ver Ay, esta niña salió igualita a su madre En cambio yo, reprobaba todas las marteilas Claro, si tú te ibas de pinta No te gustaba estudiar Ay, eran otros tiempos Papá, papá ¿Me puedes firmar mi boleta? Claro que sí, mijo A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos a ti? Ah, este mío ¿Por qué no salió igual a su hermanita? ¿Qué? Porque salió igual a su padre No me compares con Rosita, papá Ay, hijo Quise decir Nada Que me parezco a ti, ¿verdad? ¿Qué? Ay, Tony Ay, este Tony Por todo se enoja Tony, Tony ¿Por qué no me contestas? Ah, es que estoy Estoy muy enojado Papá siempre compara mis calificaciones con las tuyas Ay, Tony No le hagas caso Ya sé Pero para qué estudiar De todos modos Mi papá siempre Siempre creerá que tú eres más inteligente que yo Tú y yo sabemos que eso no es cierto Creo que hablaré con él ¿De verdad? Ay, me duele todo el cuerpo, suegrino Papá, papá ¿No estabas arreglando la entrada? Este loop es una llamarada de petate Se levanta con muchos Se levanta con muchos Enunciasmos Pero A los dos minutos Se le acaba la vida Ajá Ahí lo tienes, papá ¿Qué? ¿Cómo quieres que Tony Se siente todos los días a estudiar? Si ve que tú Dejas todo a medias Rosita No revuelvas una cosa Con la otra Abuelito Oye ¿Por qué yo no salí tan inteligente Como mi mamá, eh? No digas eso, Tony Porque eres así conmigo No, papá Porque eres así tú Sí Oye ¿Qué quiso decir? Tony Tony Lupe Lupe ¿Rosita? Buscas a mi papá Está allá afuera Arreglando el camino ¿Y ahora qué mosca le picó? Sí hay que sacarle casi a la fuerza Tiene que ponerle ejemplo, mamá Ay Cuando quiere bien que hace las cosas, eh ¿Qué? Oye ¿Qué haces aquí, Tony? Vine a ayudarte, papá Nada, nada A ver Vayas a hacer la tarea Pero Pero si ya terminé ¿Qué? Ay, no te creo, Tony ¿De verdad que ya terminé, papá? Ay, tú siempre sales corriendo a jugar ¿Qué? Y hasta la noche te acuerdas de la tarea Así eras tú, ¿verdad, papá? Así eras Ay, Tony A veces ni la hacía ¿Qué? Pero ¿sabes qué? Te propongo una cosa, Tony ¿Qué cosa, papá? A ver Yo le echo ganas aquí con el camino Ajá Y tú te pones a estudiar Sí, sí Eso, hijo Ay, papá Muy bien, Tony Así se habla Bueno, entonces voy a estudiar ¿Sale? Sale Nos vemos en rato Alerta, alerta Lili, tragarto Necesito ayuda Qué rica Alerta, alerta Lili, tragarto Necesito ayuda Lili Ay, tragarto ¿Has oído la llamada natural de Tuga? Es cierto Tenemos que ir a la costa A defender esos huevos de tortuga Sí, tragarto No podemos perder tiempo Nos tenemos que ir ya Sí, muy bien Un momento Primero quiero este Ah, y qué, tragarto Por favor No es momento de comer Ay, mimi Tengo que hacer mi equipaje No sé Una toalla Necesitaré mis lentes La crema solar No sé El reprimente Ya, tragarto Date prisa Venga, venga, venga Bueno, Lili Ya llegamos a la playa Ahora tenemos que encontrar a Tuga Oye Podríamos ir al tortuguero Ahí hay humanos que nos podrían ayudar ¿Estás segura, Lili? Sí Vamos Está bien Vamos Oye, Lili ¿Crees que los humanos son de friar? Sí Tranquilo, tragarto Aquí se encargan de proteger y conservar a las tortugas No de robarles sus huevos y matarlas Está bien Pero tenemos que ir con los ojos bien abiertos, eh Para encontrar al saqueador Ay, tragarto No creo que el saqueador sea alguno de estos cuidadores Ya verás que son buenas personas Ay, no te confíes, Lili Ya veremos Vieron, Lili Tuga está allí en manos de un humano ¿Qué? Correle Vamos, vamos a ayudarle Trabarto Espera, Trabarto Oh, tragarto, espera Ellos dos me están causando daño Tranquilo ¿Eh? Estás en favor a Tuga Y la llamada natural Me equivoqué, de humanos Tuga, Tuga ¿Te encuentras bien? Sí, Lili Ellos van a cuidar de mis huevos Para que no les pase nada Qué bueno, Tuga Así que los humanos de la llamada ¿No eran saqueadores? No Son los cuidadores del tortuguero Que encontraron mi nido Cuando hacían su ronda Visto, Lili Ahora, qué bien Disculpe, tortuguero No te preocupes Y ya que llegaron ¿Por qué no se quedan unos días en la costa? Y les enseño lo que hacemos aquí Sí, Tuga Sí Ahora Vamos, vamos Vamos Mira, Lili Tortuguitas Sí, Tragarto Son también tortugas Pero de agua dulce o tierra Por eso se llaman terrestres Las tortugas terrestres que tienen Son de la zona Ya que hay ríos y lagunas ¿Ríos y lagunas? Entonces seguro por acá vive alguno de mis primos Pues claro Vengan Sí, vamos, vamos, vamos Tragarto Uy, eso sería muy interesante Mira, Lili Como te decía Aquí también tengo unos primos de Jalos Oh, pero si esto es un tortuguero ¿Por qué también hay caimales? Muy buena pregunta, Lili Porque muchos de ellos Los traen los pobladores En vez de matarlos Los traen a este centro tortuguero Oye, qué bien, ¿eh? Porque es muy peligroso Enfrentarse a un cocodrilo Bueno, no todos los cocodrilos son peligrosos Así como yo ¿Y esto qué es, Tuga? Estos son los corrales de incubación Donde pronto voy a poner a mis bebitos Oye, ¿y en esos rotulillos qué ponen, eh? Ah, en esos rotulitos vamos a poner el número del nido Los números de huevos puestos por cada tortuguita Y la próxima fecha en la cual van a nacer mis bebitos Oye, ¿y sabes en dónde está tu nido? Sí, en el nido 1124 Órale, oye, ¿y cuánto van a nacer tus bebés, eh? Dentro de 45 a 50 días Ay, oye, ¿y podremos verlos nacer? No, porque yo tengo que regresar de nuevo al mar ¡Tragarto! Las tortugas abandonan el nido Donde ponen sus huevos Y no sabrán cuál es el destino de sus futuros hijos Por eso es muy importante este tortuguero, ¿verdad? Exacto Aquí cuidan los nidos de los saqueadores Perros y otros bichos Hasta que nacen las tortuguitas Luego los sueltan a la playa Y ahí es donde realmente empiezan la dura lucha de su vida Acompáñenme Les voy a mostrar otro lugar Sí, vamos Estas son las oficinas y un poco de laboratorio del tortuguero Mira, hay muchísimas Sí, hay muchas Pero ¿cuántas crees que van a sobrevivir? ¿Eh? Ay, pues no sé Yo creo que muchas, ¿no? Ay, Tragarto Ojalá fuera cierto Pero no es así, ¿verdad, Tuga? Así es Solo 10 de cada mil crías van a llegar a su etapa adulta ¿Qué? ¿Nada más 10? Ay, son muy poquitas Cierto, Tragarto Pero lo más sorprendente es que las tortugas siempre ponen sus huevos en las playas donde han nacido Por eso es importante preservar las playas Los cuidadores nos invitan a que los apoyemos en su recorrido ¿Quieren venir? Claro que sí, Tuga ¡Vamos! ¡Querida! ¡Querida! ¡Regresamos con Pepe Notas! ¡Querida! 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 que rica tarde ahora estamos en Copainalá muy cerca de Chicoasán y me encontré con que aquí hay una casa en donde tocan una preciosa marimba y creo que es un grupo de niños vamos a ver que están tocando vamos buenas tardes, ¿cómo están? bien oigan, iba caminando aquí y escuché que están tocando la marimba a ver, vamos aquí con este chiquitillo ¿cómo te llamas tú? José Manuel a ver, José Manuel tú eres integrante de esta marimba, ¿verdad? sí ¿y me puedes decir qué instrumento tocas? marimba ¿qué más? batería vale pues entonces vamos a ver cómo toca la batería nuestro amiguito échale échale más así como que vámonos ¿te vieron? suena muy interesante ¿cómo te llamas tú? Alma Estefanía Alma Estefanía y tú tocas esta marimbita que parece de muñeca está bien chiquita ¿no es muy difícil? ¿y te gusta mucho? sí oh, qué bien a ver, ¿nos puedes enseñar un poquito? que no te alcanzas aquí estoy viéndote tocar, que tocas muy bien ¿qué melodía estabas tocando? machete tunco el machete tunco con razón no tiene filo el machete tunco ¿y cuánto tiempo llevas aquí practicando la marimba? cuatro ¿cuatro años? sí uy, pues a veces de haber empezado un bebé, ¿verdad? en vez de pañales te pusieron una marimba ahí ¿verdad? a ver, ¿cuál me vas a tocar? pajarillo verde ¿pajarillo verde? sí sale a la una a la dos a la one tripas ay, mi manita, mi manita ay, mi pelota no sabes que no, la marimba no se puede tocar con la mano ¿ah, no se puede tocar con la mano? no ay, ¿entonces con qué se toca? con los bolillos ¿con los bolillos? sí ¿y las teleras también? sí ¿y las colchas también? ay, ya digo que sí ¿entonces con qué le hicimos que le tocábamos? con baquetas ¿con las baquetas? ay, ¿y esas baquetas son las que me machucaron mi manita? sí ay, duelen mucho oye, ¿y cómo están hechas esas baquetas? ¿de piedra debe ser, verdad? no, son de hule ¿de cualquier hule? no hay uno especial ¿uno especial? sí ¿y te sabes cómo se llama? no ¿no te sabes cómo se llama? no pues yo me imagino que se debe llamar, este no sé, este hule para para bolillo ¿y tú qué tocas de la marimba? ¿qué parte ejecutas de la marimba? este, primera tercera y bajo ¿primera, tercera y reversa? no ah, no, eso es del carro, ¿verdad? sí ¿y qué quiere decir eso de primera, tercera y bajo? que toca en la primera voz ¿en la primera voz? ¿apoco la marimba canta? no ¿no? ¿me puedes mostrar cuál es la primera voz? ah, a ver y la segunda ah, qué interesante ¿y ahora sí me puedes mostrar la reversa? ah, no, es reversa que vamos a ver ¿qué era? ¿cuál otra? ¿la otra? ¿la tercera? tercera a ver, vamos a ver la tercera supongo que se toca que se toca más arriba, ¿verdad? sí, con tres baquetas ¿con tres baquetas? ¿y puedes tocar con tres baquetas? sí, hasta con cuatro yo apenas y puse mi mano y ya me la torcí imagínense si toco con cuatro me envuelo el dedo a ver, una, dos, tres y yo soy Pepe ay, yo ya voy a empezar a cantar entonces esta que damos ¿qué era? ¿la cuál? la tercera la voz tercera de la marimba que se toca con tres baquetas sí a ver, muy salsa, muy salsa dijiste que podías tocar con cuatro baquetas ¿me enseñas? sí a ver, pues va a ver, ¿qué vamos a hacer? este, a ver si le digo así me voy a tocar la bandereta ay, ¿qué es la bandereta? ¡aumenta ese samba duro! qué bien, qué contagioso está ese sonido ¿la marimba no la tocas? sí ¿y nos la puedes enseñar? ahí está el banquito que usa para subirse a la marimba sus zapatos y aquí está el marimbista ah, con seis con seis baquetas yo pensé que ibas a tomar con seis baquetas échale pues ya estamos otra vez aquí con nuestro amigo que ya se me olvidó su nombre pero que ahorita nos lo repite ¿cuál es tu nombre? Juan Manuel oye Juan Manuel yo tengo la curiosidad muy, muy, muy grandota de cómo se hacen los grupos de marimba este, un día un señor vino del mejor marimba y vimos cómo tocaba este, y por eso quisimos tocar así y por eso venimos a este grupo ok, aquí entre cuates entre cuates el maestro se ve bien enojón yo no entraría aquí a ensayar con él capaz si me pega aquí con el con la baqueta en mi cabeza ¿no es regañón? no ¿no? no ¿seguro? sí yo estoy viendo que ya te está haciendo señas mira mentira no se crean el maestro es muy muy amable y este y nos abrió las puertas de aquí del ensayo como, como cuates que somos bien ahorita que nada más nos vemos el maestro también juegan por las tardes sí ¿qué les gusta jugar? fútbol fútbol órale ¿y a qué equipo le van? chivas chivas bueno, ni modo está bien ese equipo pues está bien ¿no? ¿a qué le vas? ah, pues es que yo los voy a los jaguares pues si no sos jaguar pues si no sos jaguar ya nos vamos a despedir de esta cápsula de pepenotas y nos vemos hasta la próxima despidiéndonos aquí junto con nuestros amigos de la marimba infantil ¡te acompáñenla! ¡Adiós! 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 ¡Hola niños! ¡Bienvenidos! Hoy nos escribió Giovanni él nos dice ¡Hola Viva la Pelota! Soy Giovanni te mando este mensaje para comunicarte que del programa Viva la Pelota más me gusta la explicación de Tragarto Lili y Don Zapo ¡Saludos a la paloma mensajera! ¡Fina! ¡Gracias Giovanni por esta hermosa carta! ¡Uh! y aquí tenemos una carta de Berenice ella me escribe ¡Hola! soy Berenice no sé si se acuerdan de mí ya les he escrito varias cartas me da mucho gusto saludarlos de nuevo espero que estén bien como verán esta vez voy a escribir la carta yo sola porque hoy no vino el maleducado del Toño más bien dicho sí vino pero no hizo nada y luego se fue es muy flojo casi no llega Toño a los talleres es un buen amigo pero eso sí es muy flojo quiero decirles algo parece que ya estoy dejando mis diabluras y me estoy portando mejor eso creo ¡Ja! 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 ¡Hasta la próxima! Berenice gracias Berenice por esta hermosa carta gracias y hasta la próxima ¡Ja! 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 ¡Regresamos con ¡El Cuento! ¡Ja! 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 ¡Ay! que aburrido Pasan las nubes, pasan las barbadas Y yo aquí, aburriéndome ¡Sorri! ¿Ahora qué quieres? Tú descansa, no te preocupes A ver, tráete una almohada, ¿no? Ya llevo mucho tiempo aquí acostado No puedo moverme Tienes razón, mejor duérmete un ratito Sí, ¿verdad? Oye, la verdad es que no sé qué es lo que quiero No te preocupes, Orri Oye, mira, allá va la cigüeña Como siempre, muy atareada ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, pero viene de París! ¡Ay, siempre está viajando! Oye, qué feliz se ve Yo no diría eso Ya vistes, qué carga tan pesada trae Pero puede volar y puede viajar Sí, ¿verdad? En cambio, tú ¡Ay! Ya ni me lo recuerdes, diadito La cigüeña tiene todo Fama, viajes ¿Y tú? ¡Ay, yo qué, yo qué! Pues tú eres famoso Por astuto Y tramposo ¡Je, je, je, je! Bueno, cuánto envidio a esa cigüeña Ojalá y se caiga ¡Ay, eso estaría muy bien! Sí, que se caiga Oye, Sorri Con esa astucia que tú tienes ¿No te gustaría jugarle una broma a la cigüeña? No es mala idea, ¿eh? No es mala idea Mira La pobrecita vendrá cansada de su viaje Y tendrá mucha hambre Oye, tienes razón Mmm, diablito ¿Cuándo cambiarás? Nunca Por eso soy el diablo Querida cigüeña No, no, no Eso suena muy falso Mmm, ay, ya sé Estimada cigüeña Sí, sí, sí Eso está mejor Me gustaría Invitarla a comer mañana No falte Punto Eso ¡Je, je, je! ¡Señor cartero! ¡Señor cartero! ¡Sí! ¡Voy, voy, 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 voy! Un mensaje para la señora cigüeña ¡Ah, qué bien, qué bien! Espera contestación Sí, espero contestación ¡Dale! Bueno, adiós Adiós Gracias, señor cartero ¡Je, je, je! ¡Ay! ¿Qué cocinaré? ¿Qué cocinaré? Pescado a la veracruzana ¡Sorry! ¡Va siendo la de chef! Oye, diablo ¿Tú sabes qué comen las cigüeñas? ¡Peces podridos! ¡Guacala! Mejor un filete de setas Menú especial y todo La cigüeña se merece tantas atenciones ¡Ay! Ya vas a empezar, diablito Yo en tu lugar Le daba puros frijoles y sopa ¡Je, je, je! Pues no está mal, ¿eh? Recuerda que lo importante es la broma, Zorri Y tú, preocupado si le gusta o no la comida Es cierto Voy a preparar una sopa Sí, eso es mejor Ay, necesito unas verduras para mi sopa Mmm, voy a traerlas en el mercado ¿Ah, sí? ¡Ay! Yo pienso que no necesitas nada Yo creo que sería una buena oportunidad para ganarme una amiga, ¿no crees? ¡Vaya amiga! Morirás de envidia cuando te cuente de sus viajes a París ¡Ay! Oye, diablito ¿Cuándo vas a dejar tu veneno a un lado? ¡Nunca! ¡Para eso soy el diablo! ¡Je, je, je! Tal vez la cigüeña no sea tan presumida Viajar es un trabajo, ¿no crees? ¡No hay amigos verdaderos! ¡Todos son unos hipócritas! Mira, he visto muchas cosas en mi larga vida Y puedo decirte Más sabe el diablo por viejo ¡Que por diablo! ¡Que por diablo! ¡Oh, Andreo, buenas materias! ¡La cigüeña aceptó su invitación! ¡Y vendrá a comer! ¡Qué buenísimo! Entonces nos vamos a divertir ¡Hora sí, nos vamos a divertir! ¡Gracias! ¡Venada! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! Bienvenida señora cigüeña Es un honor que me hace usted al venir ¡Ay, gracias! ¡Pero el placer es mío! Estoy muy agradecida de su invitación ¡Mmm! ¡Sopa de frijol! ¡Mi favorita! Pues, buen provecho ¡Gracias! ¡Vamos a comer! ¡Exquisito! ¡Ay, qué buena estuvo la sopa! ¿Verdad señora? ¡Esta me la pagarás! Quien ríe último ríe mejor ¡Ay, sí! ¡Buenísima! ¡Muy amable! ¡Sí! ¡Oh! ¡Una carta para el señor zorro! ¡Ay, una carta para mí! ¡Sí! Al parecer, su amiga la cigüeña le devuelve la invitación ¡Ay, qué amable es! ¡Sí! ¡Sí! ¿Va a pensar respuesta? ¿Eh? ¡No, no, no, no! Dígale que por supuesto que iré ¡Ah! Bueno, pues aquí tiene ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Sorri! ¡Pásale, pásale! ¡Gracias por su invitación! ¡El placer es mío! ¡Qué bien huele, eh! ¡Ay, es mi comida favorita! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Pues vamos a comer! ¡Venga! ¿A comer? ¡Pero no veo mi comida, señora! ¡Ay, sí! ¡Sí, está aquí! ¿No la ves? ¿Aquí adentro? ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Corri, espero que te guste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Prueba un poquito! ¡Espero que te guste! Gracias por la invitación, señora cigüeña Ay, de nada Ya sabes, Zorri Esta es tu casa Gracias Zorri, ¿cómo te fue la comida? Ah, aquí estás Vas a ver Tú y tus ideas No, no, auxilio No se puede molestar a los otros Sin sufrir el castigo Guau, 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 guau Gracias por ver el video.